Abrimos la caja, caja de Pandora. Tiene una peculiaridad, por cierto, que se abre la caja, cae el frontal y ya se ve el contenido. Para abrirlo y cerrarlo quitamos el seguro, que es esta pizecita que va metida en una plaquita de plata con esmaltes. Luego quitamos la espada, la tizona, que también tiene su miga, hay que girarla así, porque tiene un ganchito aquí. Si yo la quiero sacar así no puedo, tengo que girarla así. Luego levantamos los cierres y ya sale el contenido de la caja, o sea, la botella. Contiene, ves, un pergamino que es de Carlos Falcó y Márquez de Griñó. Está firmada de su puño en letra antes de morir. O sea, que no es ni una fotocopia ni un revés original. Cada una de las botellas, de las ocho botellas, lo llevan con su cierre del pergamino, que también cambia. O sea, luego se enrolla. Pues luego viene un librito que acompaña a la botella en el cofre, donde viene el nombre de la joya, que es el mismo nombre que tiene el vino. Adamás, en este caso. Adamás. Es una cosecha del 2010, una añada. Con su foto y la descripción, donde pone, pues, sortijador amarillo con diamante natural, acompañada de rubis y brillantes. Luego, si te das cuenta luego, la joya, claro, va dentro, mira. Lo que pasa es que, claro, con sus taninos y eso, se va un poco tomando. Esta es la tapa, que da tapa unos esmaltes muy bien realizados y luego lleva un corcho con un lacre. Un corcho de amorín, que es un corcho como muy especial de caucho natural. Se cierra con un clic. Luego, por atrás, si os dais cuenta, viene como la hoja del aviz, de, digamos, de esta clase de vino, donde viene, si puedes leer aquí, ves, este es un Cabernet Sauvignon, todo lo que es y tal, y la firma del Marqués de Griñón. Es en plata todo esto. Esto, aquí abajo, si te das cuenta un poco, es la denominación de origen de Pagos de Valdepusa. Y esto también tiene una peculiaridad. Y es que esto se desmonta. O sea, tiene unos clips, se desmonta, lo quitas y te lo llevas para casa. Un ejemplo, ¿no? Y esto lo mismo. Se desmonta para que no se estropee nada. Se desmonta, se quita y se lleva para casa. Y lo del oro, lo mismo. Luego, es una botella, que la hicieron, es proceso, si te das cuenta, ves, está grabado en vidrio, del nombre, de mi nombre. En el cofre, pues si te das cuenta, bueno, viene una inscripción donde hace referencia a la historia de la botella, del vino, de los vinos, de la joya y tal. Y luego, también luego en el cofre, en la tapa, en cada uno viene una piedra incrustada. Se mete, se cierra, o sea, es... Una cadena en plata y eso y tal, también para que la tapa no caiga, claro, como natural. Bajamos los, los tierres. Metemos la espada, que tiene que ir siempre en esta posición, porque si no, además, no entra. Hacemos el clic aquí, y luego ponemos el seguro. Primero se engancha aquí abajo, se mete y va en su caja. Metemos para arriba. Cerramos. Y así las ocho. No más que todas, diferentes, claro. Diferentes maderas, diferente nogal, diferente... Bueno, diferente todo.